Josué 9. 1 En cuanto se enteraron todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en la montaña, en la Tierra Baja, a lo largo de la costa del Mar Grande hasta la región del Líbano, Hititas, Amorreos, Canáneos, Perisitas, Jibitas y Jebuseos, dos se aliaron para combatir como un solo hombre contra Josué Israel. 3 Pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericoya y 4 y recorrieron también ellos a la astucia. Fueron y se proveyeron de víveres, tomaron alforjas viejas para sus asmos y odres de vino viejos, rotos y recocidos, 5 sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y desmigado. 6 Seis fueron donde Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, Venimos de un país lejano, haced, pues, alianza con nosotros. 7 Los hombres de Israel respondieron a aquellos Jibitas, ¿Acaso habitáis en medio de nosotros y entonces no podemos hacer alianza con vosotros? 8 Respondieron a Josué, Somos tus siervos Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? 9 Le respondieron, De muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que ha hecho en Egipto 10 y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, rey de Jezbón y Nog, rey de Bazán, que vivía en Astaroth. 11 Y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra, Toma en vuestras manos provisiones para el viaje, id a su encuentro y decidles, siervos vuestros somos, haced, pues, alianza con nosotros dos e este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje el día en que partimos para venir a nuestro encuentro, miradlo ahora duro y desmigado. 13 Estos odres de vino, que eran nuevos cuando los llenamos, se han roto, nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino. 14 Los hombres hicieron aprecio de sus provisiones sin consultar el oráculo de Yahvé. 15 Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos pacto de conservarles la vida, y los principales de la comunidad se lo juraron. 16 Sucedió que, al cabo de tres días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel. 17 Los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a sus ciudades, que eran Gabaón, Kefirah, Berot y Kiryat Yeharim. 18 Los israelitas no los mataron porque los principales de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró de los principales. 19 Todos los principales declararon a la comunidad reunida, «Nosotros lo hemos jurado por Yahvé Dios de Israel, no podemos, pues, tocarlos. 20 Lo que hemos de hacer con ellos es, déjalos con vida para que no venga sobre nosotros la cólera por el juramento que hemos hecho». 21 Les dijeron también los principales, «Que vivan, pero que sean leñadores y aguadores de toda la comunidad». Así les dijeron los principales. 22 Josué los llamó y les dijo, «¿Por qué nos habéis engañado?» diciendo, «Vivimos muy lejos de vosotros, siendo así que habitáis en medio de nosotros». 23 Sois, pues, unos malditos y nunca dejaréis de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios». 24 Le respondieron a Josué, «Es que tus siervos estaban bien enterados de la orden que había dado Yahvé tu Dios a Moisés su siervo, de entregaros todo este país y exterminar delante de vosotros a todos sus habitantes. Tenemos mucho por nuestras vidas a vuestra llegada y por eso hemos hecho esto. 25 Ahora, aquí estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno». Y justo 26 Así hizo con ellos, los salvó de la mano de los israelitas, que no los mataron. 27 Aquel día los puso Josué como leñadores y aguadores de la comunidad y del altar de Yahvé hasta el día de hoy, el lugar que Yahvé había de elegir.